Entrevista Especial Gracias a ti Andrina, un placer Entrevista Especial ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Especial, les saluda Andrina Yepes En esta oportunidad vamos a tener una conversación con el diputado ante la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa Él es presidente de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación Además secretario general del Partido Primero Justicia Gracias por acompañarnos Gracias a ti Andrina, gracias a Benevisión y saludos a toda la gente que nos ve hasta ahora Siempre es muy interesante saber por dónde vamos a iniciar la conversación Y sin duda esta semana en la Asamblea Nacional La sentencia número 9 por parte del Tribunal Supremo de Justicia Desató muchísima controversia en lo que se ha denominado por muchos Un conflicto de poderes entre el Parlamento y el Tribunal Supremo de Justicia Ya el presidente del Parlamento, Ramos Ayub, rechazaba esta sentencia Diciendo que de alguna manera no se podía inhabilitar al Parlamento Ante ningún poder y en ningún escenario Siendo este un Parlamento electo por votación popular ¿Cuál es su postura en este sentido? Sí, fíjate, en el debate que hubo el día jueves nos tocó a nosotros intervenir Y fijar posición en ese debate Y la verdad es que lo primero que uno puede decir es que El nivel al que ha llegado el Tribunal Supremo de Justicia demuestra Que en Venezuela el sistema judicial está totalmente corrompido y politizado El hecho de que el Presidente de la República haga uso de la sala constitucional Como un instrumento político para tratar de controlar todas las instituciones E inhabilitar a la Asamblea Nacional es una muestra clarísima de lo que estamos diciendo A nosotros nos resulta insólito que el Tribunal Supremo de Justicia A través de la sala constitucional quiera controlar, reformar la constitución Y reformar leyes a través de interpretaciones que hace la sala constitucional Que está integrada por cierto por varios magistrados Cuyo designación fue hecha después del proceso electoral Y bajo un esquema que se hizo en 15 días cuando los reglamentarios eran 45 días Entonces pareciera que se estuvieran pagando y dando el vuelto Pareciera más bien que lo que están tratando es de evitar que ellos puedan ser removidos Investigados Y uno al final se pregunta ¿Qué es lo que quieren? Pareciera que lo que quisieran es evitar que la Asamblea Nacional pueda ejercer Sus labores de contraloría Es decir, que nosotros dejemos de investigar en Venezuela Lo que pasó con los 25 mil millones de dólares que se han robado de Cadivi Que por cierto ha sido denunciado por el ministro Giordani Que ha sido vicepresidente de planificación durante muchos años Por propios voceros del oficialismo O que nosotros investiguemos lo que pasó con Pudreval O que nosotros averigüemos que está pasando con todo este sistema En el cual Venezuela ha estado inmerso en los escándalos de narcotráfico Más importantes, más grandes de los últimos años ¿Cómo es que eso está ocurriendo en este país? Y al amparo a veces de funcionarios del gobierno El enriquecimiento ilícito que ha habido de funcionarios del gobierno Que tienen cuentas en Suiza, en Andorra Son cosas que tenemos que saber Porque la crisis que está viviendo el venezolano es muy grande Y nosotros tenemos que abrir esa caja negra En la que se ha convertido la vida pública del país Entonces lo que ocurre con la sala constitucional No es otra cosa que querer por parte de Nicolás Maduro Que por cierto es un gobierno que hoy está bastante cuestionado En términos de su apoyo popular Y de la crisis que estamos viviendo Controlar todas las instituciones E impedir que se pueda ejecutar Ejecutar lo que fue la decisión del pueblo el 6 de diciembre Diputado, ante este escenario La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia Da una declaración contundente En la cual decía Que la verdad jurídica no puede ser manipulada ¿Hasta qué punto los venezolanos Que se encuentran en el medio de esta confrontación de poderes Pueden conocer cuál es la verdad? ¿Dónde está el punto de equilibrio? Si se trata del planteamiento que se hace Desde el Tribunal Supremo de Justicia O desde la postura de la Asamblea Nacional Mira, es que yo creo que al final es un enfrentamiento Del Tribunal Supremo de Justicia Con el órgano o la institución Cuya legitimidad es la más clara en el país Porque acabamos de ser electos Y acabamos de ser electos por una diferencia muy grande Y hay ejemplos muy claros que se le pueden dar a la gente De quién tiene la razón aquí Y quién no la tiene Si estas son medidas políticas o no las son El hecho de, por ejemplo, que la Sala Constitucional Diga que nosotros no podemos reformar la ley Porque no tenemos dos terceras partes Cuando ellos hicieron una reforma en años anteriores Demuestra claramente que hoy están cambiando Lo que ha sido práctica permanente en la Asamblea Nacional Que hoy nos quieran decir que para poder invitar Interpelar a un funcionario público Tenemos que pasar por el Vicepresidente de la República Es una cosa inaceptable que nunca ha ocurrido en Venezuela Ni siquiera cuando ellos controlaban la Asamblea Nacional Que nos digan que nosotros no podemos ejercer labor de control Sobre otros poderes que han sido designados por la Asamblea Nacional Cuando el espíritu está que siendo la Asamblea Nacional El órgano por excelencia, representante del pueblo Y electo por el pueblo Tiene labores de fiscalización, de contraloría de otros poderes Es una cosa insólita Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el instrumento político que antes tenía Nicolás Maduro y su gobierno Era la Asamblea Nacional para hacer lo que le diera la gana en el país Hoy lo quiere convertir en la Sala Constitucional Porque el pueblo decidió cambiar la mayoría que ahí estaba Y hacer de la unidad el que gobernara la Asamblea Nacional Para generar un cambio en el país Entonces, esto claramente tiene visos políticos El solo hecho que quienes componen la Sala Constitucional Es gente que ha sido ministra, vicecanciller, diputado del PSUV Dirigente del partido oficialista, precandidatos a alcaldes Es una muestra clarísima que ahí no estamos hablando de abogados Sino que estamos hablando de gente que responde a una línea política Pero lo más grave aún Nosotros hace 16 años nos formamos como partido político En Primera Justicia Y nacimos con el nombre de la justicia En un país donde para el pobre, el más humilde La justicia era lejana, era corrupta Era difícil para poder resolver sus problemas Hoy tenemos una justicia mucho más corrompida Y mientras la gente ve como impunidad En términos de la seguridad pública Mientras la gente ve como se hacen larguísimas colas Para comprar alimentos Y se consiguen entonces en los puertos alimentos podridos Y nadie investiga Mientras la gente ve que una persona que tiene una enfermedad leve Puede llegar a morir simplemente por no tener la medicina adecuada Uno quisiera ver un país donde haya justicia Y entonces el Tribunal Supremo se ha convertido En una suerte de sede del Partido Socialista Unido de Venezuela Y el pueblo que está sufriendo Les va a pasar factura Porque al final no hay razón para que estemos pasando Por esta crisis institucional Hablando acerca de esas respuestas de justicia Y sobre todo haciendo referencia a la situación que hay Con los diputados de Amazonas Se pudo conocer esta semana que el Consejo Nacional Electoral Declaraba sin lugar las apelaciones que hicieran Algunos diputados de las filas del oficialismo venezolano A los diputados electos en Amazonas ¿Cuál sería la postura en este sentido? ¿A partir de cuando ellos pudieran ser incorporados A las sesiones del Parlamento? Mira, llama mucho la atención Que un día después de la decisión O de la sentencia De la Sala Constitucional Surge una decisión también Del organismo electoral Que por cierto Todos hemos cuestionado como un organismo Que tiene un vínculo muy claro Con el oficialismo Que reconoce Que no hay ninguna razón Para cuestionar la elección De los cuatro diputados De la Asamblea Nacional Y solicita al Tribunal Supremo Que desestime este tema Y que la Sala Electoral Restituya los derechos Del pueblo de Amazonas De tener cuatro representantes No tiene entonces argumento La Sala Electoral Para insistir En desproclamar Y no permanecer Y no dejar que puedan Ejercer sus funciones Estos cuatro diputados Y la razón es muy clara No quieren que nosotros Podamos ejercer La mayoría calificada De dos tercios Que el pueblo venezolano Nos dio Y en definitiva Indrina lo que está pasando Es que tenemos un tribunal Que está de espaldas al pueblo Que quiere ser Adversario del pueblo Que quiere ser Instrumento político De Nicolás Maduro Para seguir agrediendo Al pueblo Y sabes que me ha pasado Cuando voy al Junquito Cuando estoy en Gramoven Cuando estoy en Guaycuaipuro En los Magallanes de Catia Cuando hablo con la gente En los recorridos Que hago por el país Que la gente entiende perfectamente Sobre todo la más humilde Porque te lo dice claramente Que esas decisiones En el Tribunal Supremo de Justicia No son contra la Asamblea Nacional Son contra un pueblo Que votó Y tomó una decisión El 6 de diciembre Por eso hemos insistido En que nosotros Tenemos que discutir Mecanismos bajo los cuales Podamos lograr Un cambio definitivo En el país Porque el gobierno Se ha empeñado En cerrar Caminos A la reconstrucción A la rectificación Y a la unidad De los venezolanos Nosotros esperamos Que el Tribunal Supremo Tome una decisión De inmediato Está muy claro El Consejo Nacional Electoral Se los ha dicho Sus amigos Sus compañeros Los que siempre Han tomado decisiones Afectos a lo que ellos Han pensado En términos políticos Les están diciendo Que esos cuatro diputados Deben estar Sesionando en el hemiciclo Porque además El pueblo de Amazonas No puede ser olvidado Por el gobierno nacional No puede ser borrado Del mapa Arbitrariamente Por el Tribunal Supremo Y tienen que tener Sus representantes Así que esperamos Esa decisión Cuanto antes En función En función a esas necesidades Que usted dice Que le manifiesta El pueblo En distintos contextos Y relacionado A temas tan comunes Como el desabastecimiento La falta de medicamentos La respuesta Se encuentra En un cambio De gobierno Escuchamos A declaraciones De Héctor Rodríguez Jefe de la bancada De la patria Señalando que En un momento Como el que vive Venezuela Pareciera que los diputados De la oposición Están obsesionados Con el acceso Al poder Y no con dar respuesta A los venezolanos ¿Esto es así? Yo te voy a contar Lo que a mí me decían La semana pasada Por ejemplo Cuando estábamos caminando En La Pedrera Eso es antímano Para arriba Una zona por cierto Que ha sido Prácticamente destruida Desalojaron a la gente Que ahí vivían Para meterlas en refugio Y mucha otra Ha quedado viviendo allí Una señora De 72 años Llorando me decía Tengo mucho miedo De morir Porque no consigo Mi medicina Para la atención ¿Tú crees que eso es posible En un país como Venezuela Que le ha entrado Tanta cantidad de dinero? Otra señora me decía Estuve ayer De 5 de la mañana A 5 de la tarde Para poder comprar Dos paquetes de harina Otra persona me decía Me mataron a mi hijo Y nunca supe Quien lo mató Yo no te estoy contando Cosas que no existieron Te estoy hablando Cosas reales Que me contaron En un solo sector De la ciudad capital ¿Sabes cuál drama Me contaron? 25 días Sin que les llegara agua 25 días Sin que les llegara agua Han pasado 17 años De gobierno Han tenido Toda la plata del mundo Todo el poder Y durante los 3 años De Nicolás Maduro Todos Todos los problemas De los venezolanos Se han profundizado El 6 de diciembre La gente le dio Un mensaje muy claro Tu política es equivocada Queremos un cambio ¿Qué era lo razonable? Una rectificación Por parte del presidente Convocar a todo el país Y promover soluciones A la crisis Que hoy estamos viviendo Que ha hecho Insistir en el modelo Socialista fracasado Insistir en la expropiación En la estatización Insistir en el modelo De importación de alimentos Y no de producción De alimentos en Venezuela Insistir en todos los errores Y eso nos obliga A buscar mecanismos de solución Que por cierto Es una de las exigencias Principales que yo estoy encontrando En los barrios De toda Venezuela Y especialmente de Caracas ¿Cuándo vamos a lograr Un cambio definitivo? Precisamente yo quisiera Que en la próxima parte Habláramos de la propuesta De cambio Que ustedes están planteando Desde la oposición venezolana Estaba abierto el debate Acerca de cuáles serían Los mecanismos a activarse Ya la MUT ha dilucidado Y ha puesto sobre la mesa Las distintas propuestas De referéndum revocatorio La enmienda constitucional Que pareciera van a ir de la mano Quisiera que en la próxima parte Habláramos acerca de los tiempos A partir de qué momento Se pueden activar estos mecanismos Si se tienen Las firmas necesarias Que superan Las cuatro millones Y si se cuentan Con los votos Para efectivamente Poder buscar una salida A un cambio de gobierno Y si en definitiva Esto pudiera ser Una solución Para los venezolanos Vamos a hacer Una breve pausa Y a regreso Continuamos con más De esta conversación Con el diputado Ante la Asamblea Nacional Tomás Guanipa También presidente De la Comisión Del Poder Popular Y Medios de Comunicación Entrevista Especial Entrevista Especial Entrevista Especial Entrevista Especial Nosotros continuamos Con más De esta entrevista especial Estamos conversando Con el diputado Ante la Asamblea Nacional Tomás Guanipa Él es también Presidente De la Comisión De Poder Popular Y Medios de Comunicación En la parte anterior Quedaba su respuesta Acerca de los mecanismos Que están previstos Para una salida prematura Del presidente Nicolás Maduro Que ha sido el planteamiento Como una solución A la Una solución eventual A la crisis Que vivimos los venezolanos Se generan varias dudas ¿Un cambio de gobierno Cambiaría la realidad económica Que vivimos los venezolanos? ¿Y cuál sería el cronograma? Porque intención Y acción Van de la mano ¿Se cuenta con ese cronograma? ¿Se tienen los tiempos? ¿Se tienen las firmas? ¿Se tiene la posibilidad De esos siete millones de votos? Es interesante tu pregunta Porque es compleja En términos De lo complejo Que es Todo este proceso Que nosotros necesitamos Para lograr un cambio Creo que no es prematuro Creo que es un cambio urgente Y que la constitución Establece Que puede darse perfectamente A mitad de periodo Y efectivamente Estamos a mitad de periodo Pero antes de entrar Con el tema del mecanismo A mí me gustaría Referirme a lo que decía El jefe de fracción Del madurismo Y era que nosotros Estábamos obsesionados Por sacar O por cambiar Al gobierno El problema Es que Un gobierno está Para resolver Los problemas de la gente Y si un gobierno Se convierte En el principal problema De los venezolanos Y si la gente No consigue Avanzar Mejorar Su calidad de vida Progresar Porque el gobierno Insiste en mantener Una política económica Social Y una política Institucional Totalmente equivocada El pueblo tiene derecho A promover un cambio Eso es constitucional Eso es legal Eso es democrático Y nosotros queremos Además que sea Por la vía electoral Entonces para eso Hay distintos mecanismos Que estamos conscientes Porque no somos Tontos Ni comeflores Como para no darnos cuenta Que el gobierno Quiere obstaculizar Cualquier cosa Que sea Solución para los problemas De la gente O que signifique Tener que entregar Un poder Que hoy le está Haciendo mucho daño Al pueblo de Venezuela Tenemos la enmienda Constitucional Y para eso Ya hemos venido Trabajando En términos De lo que puede ser El recorte De un periodo presidencial Que es muy largo El proceso De reelección Indefinida Que es nefasto Y otras cosas Que son válidas Que además Pasarían por un referéndum Que la gente Tiene que aprobar A propósito De esa propuesta De enmienda Esta consulta También debería ser Una consulta Popular Absolutamente Tiene que ser aprobada ¿Sería esta una enmienda Diseñada a la medida Para esta coyuntura O la oposición Venezolana Estaría dispuesta A que se perpetúe En el tiempo Esta decisión Debería ser Una enmienda Permanente No está bien La enmienda Que hizo el presidente Chávez Solo para poder Relegirse Meses después De una reforma Constitucional Que fue rechazada Por la mayoría De los venezolanos Que rechazaba además La reelección Indefinida Por eso No pueden ser Trajes a la medida Tienen que ser Soluciones Que permanezcan En el tiempo Y que puedan hacer De los periodos Presidenciales Periodos ajustados A un tiempo Circunstancial Que no permitan Que nadie se perpetúe En el poder ¿Cuánto debería ser Ese tiempo Que debería Dictaminarse A partir de su propuesta Como el tiempo ideal Para que un presidente Este en ejercicio? Mira Hay varias propuestas Hay quien habla De cuatro años Con una sola reelección Hay quienes hablan De un periodo De cinco años Sin reelección Eso es un debate Que se está dando Dentro de la mesa De la unidad Y que está a punto De definirse Ya para presentar Ese proceso Esa propuesta De enmienda A los venezolanos Y paralelamente A ella Estamos promoviendo Y como hemos visto Enrique Capriles Ha estado recorriendo El país entero Y nosotros Hemos estado Acompañándolos En los espacios En los que nos toca Hacerlo Promoviendo El referéndum Revocatorio ¿Qué hemos dicho? La renuncia Que sería Por cierto Lo más sencillo Lo más fácil Lo que nos ahorraría Mucho más tiempo Y lo que pudiera Mejorar un poquito La imagen De Nicolás Maduro En términos De lo que significa Debería significar Su sensibilidad Frente al drama Que están viviendo De los venezolanos De los venezolanos Y el reconocimiento De su incapacidad Para resolver el problema Depende solo de él ¿Usted ve este escenario Como factible? ¿Usted piensa Que el presidente Pudiera renunciar? La renuncia Depende solo Del presidente De la república Uno le diría Por favor Evítale tanto daño A Venezuela Ya es imposible Que ustedes puedan resolver El problema Que hoy tienen Los venezolanos Renuncien Y abran las puertas Para un cambio Y una nueva elección Pero eso depende de él Y yo creo que Le ha demostrado Muy poca sensibilidad Social con lo que Está pasando en Venezuela Y un afán Por permanecer En el poder Así eso cueste Vidas humanas Así eso cueste Dolor y sacrificio Así eso cueste El drama De todo un país Entonces tenemos La enmienda Y el referéndum Revocatorio Que es el que Estamos nosotros Activando Y te decía Que la renuncia Depende de él Pero la enmienda Depende de nosotros De los diputados Que estamos en la Asamblea Nacional Y eso tenemos Que activarlo nosotros ¿Cómo sería ese camino Para la enmienda? ¿Cuál sería el paso a paso Para esa propuesta de enmienda? Bueno la propuesta de enmienda Es una propuesta Que se presenta En la Asamblea Nacional Que es aprobada Por la Asamblea Nacional Con mayoría simple Y que después iría A un proceso referendario Donde la gente decidiría Si está de acuerdo O no Con ese proceso De enmienda Ahora A nosotros nos parece En primeros justicia Que una vía ideal Para organizar a la gente Para acumular fuerza Y para que sea el ciudadano El que decida De forma inmediata Un cambio en el país Es el referéndum revocatorio Y creo que la enmienda Y el referéndum revocatorio Se complementan perfectamente Y por eso para nosotros Es muy importante Que en la Asamblea Definamos y aprobemos Esa enmienda Pero que de una vez Estemos organizando Al pueblo Para que el referéndum revocatorio Se pueda dar Y pueda ser efectivo ¿Qué estamos haciendo para eso? El recorrido que está haciendo Enrique Capriles Por todo el país Una cruzada nacional Es una cruzada nacional Para promover No solo un referéndum revocatorio Sino un gobierno De salvación nacional Un gran gobierno De unidad nacional Aquí no estamos hablando Ni de candidaturas Ni mucho menos Un gobierno de unidad nacional Que trasciende inclusive A la mesa De la unidad democrática Que involucra A otros sectores Y que permita Que el país entero Vea que podemos llegar A un gran pacto A un gran acuerdo social Que permita atender La crisis que hoy Estamos viviendo Para eso estamos haciendo Un gran censo Y te confieso Que yo estoy Conmovido Impactado De la cantidad de gente Que se está acercando A todos los puntos Que hemos desarrollado Por el país A decir Anótame Que cuando esté Ya lista la planilla Donde yo tenga que firmar Voy a hacerlo Sin miedo Y ahí me quiero referir A lo que tú me decías Sobre lo que podía ser La consecuencia De firmar En un proceso de esto ¿Cuáles son las garantías Que tienen los venezolanos? Porque pareciera ser Que pudiera haber la intención Pero también conocemos En el pasado Que ha sucedido Con listas Que luego se han hecho públicas Y han tenido Retaliación política ¿Cómo garantizar Que los venezolanos Pueden participar En esa recolección De firmas Sin daños colaterales? Bueno, fíjate Lo que me decían En una de las comunidades Donde hemos hecho asambleas Cuando tú le preguntas Eso a la gente Que no consigue agua Que no tiene luz Que no tiene comida Que no consigue medicina Que se montan En una camionetita Y son atracados Dicen ¿Y cuál lista Tascón? ¿Qué lista me van a meter? Si ya me han hecho Todo el daño Que me pudieron haber hecho Si me desalojaron De la casa Y me metieron En un refugio Si no tengo comida Para darle a mis hijos Si no tengo un empleo digno Porque hoy El salario de los venezolanos Es prácticamente De 10 dólares El más bajo De Latinoamérica Si en Venezuela No hay seguridad Yo firmo lo que sea Para que haya un cambio Y yo lo que siento Es una desesperación Una necesidad urgente En el ciudadano De que ese cambio Se pueda dar Y si el gobierno Insiste En trancar Los caminos Constitucionales Para que el cambio Se pueda dar Está abriendo la puerta A la confrontación Y a la violencia Fíjate lo que pasó En la sesión del jueves En la Asamblea Nacional Cuando el diputado Carlos Paparoni De Primera Justicia Salía de almorzar Y uno de los grupos Violentos que pusieron Alrededor de la Asamblea Nacional Le tiró un botellazo Y le partió la cabeza Y le tuvieron que tomar Tres puntos Cuando no hacen Movilización De grupos violentos De colectivos violentos Uno puede caminar Por todo el centro Y lo que recibe Es el cariño de la gente Pero cuando la toman Con grupos Lo que están Es promoviendo la violencia A nuestra concejal Beatriz Pérez De Puerto la Cruz En la sesión del jueves Simultáneamente La vicepresidenta Del consejo municipal Del PSUV Le partió La cara Con un vaso Le partió La cara Con un vaso Fíjate tú A lo que podemos llegar De violencia En este país Producto de la Desesperación De un gobierno Que quiere A cualquier costo Mantenerse en el poder Para eso Hay que evitar La confrontación Y promover salidas Democráticas Que el gobierno Deje el miedo Y que abra las puertas A la participación Del pueblo Que es el que tiene Que tener la última palabra Diputado Sin duda La violencia No es el camino Pero si Si llevamos a lo concreto Existe un cronograma Para la recolección De las firmas Y si vamos a las cifras Se requieren Más de 4 millones De firmas Y luego Una vez que estas firmas Sean autenticadas Por el Consejo Nacional Electoral Se disponen de 3 meses Para el llamado Para el llamado A las elecciones Para hacer La consulta ¿Se pudieran tener Luego los 7 millones De votos? Por supuesto Fíjate que Uno de las dudas Que gente Que a veces Dice Bueno Pero es que El referéndum Es muy complicado Claro Todos Todo Lo que nos ha puesto El gobierno Son cosas muy complicadas Nosotros Una de las preguntas Que nos hacen No es solamente Lo de las firmas Lo de los votos Sino el momento En el que el referéndum Se pudiera hacer Y si es Puede ser Después de este año Para que quede entonces El vicepresidente Eso no tendría Ningún sentido Porque el cambio Tiene que involucrar La elección Por parte del pueblo De un nuevo presidente De la república Y por eso Ese referéndum Tiene que ser este año Y es posible hacerlo Si ejercemos La presión social Que todos tenemos Que promover En la calle Pero además También nosotros En la asamblea nacional Estamos promoviendo Una ley de referéndum Porque la ley De participación popular Es una mora Que tiene Tenía la anterior Asamblea nacional Y por eso Esa ley va a allanar El camino Para que los procesos Referendarios Se den En el menor tiempo posible Porque la mitad Del periodo Está claramente establecida En la constitución Y no puede ser Para que se dé Un año después Tiene que ser Para que se dé ¿A partir de qué momento Se pudieran empezar A recoger las firmas? Ya se puede solicitar Ya se puede solicitar El referéndum revocatorio Es un tema Que se está discutiendo En este momento Ya podemos avanzar En ese tema Para luego entonces Iniciar el proceso De recolección de firmas ¿Qué estamos haciendo ahorita? Preparándonos Porque estoy seguro Que en el momento En que se tengan que recoger Las firmas Te van a decir Son tres días nada más Son nada más Tantos puntos Y te van a poner Obstáculos de todo tipo Nos estamos preparando Para que cuando eso se dé Se dé la demostración Más grande De participación Son ciudadanas No para conseguir 3 millones 900 mil Sino para conseguir Más de 5 millones De firmas Que por cierto Con la huella Ya no habrá el cuento De firmas falsas De firmas planas De firmas planas Y todo ese cuento Bajo el cual Querían hacer un proceso De auditoría de firmas De meses y meses Ahora Con la huella El proceso es tan rápido Que de una vez Que deberían quedar Certificadas Con lo cual Se ahorra tiempo Para que la gente Pueda definir Si quiere Que Nicolás Maduro Siga o no En el poder Yo te voy a decir algo Si ese proceso se da Yo no tengo la menor duda Que Nicolás Maduro Tiene que estar consciente Que no son 7 Ni 8 millones de personas Las que van a salir a firmar Son muchas más Las que van a salir a votar Para que haya un cambio Porque es que aquí Todo el mundo Identifica La crisis Con la figura De Nicolás Maduro Y no podía ser de otra forma Diputado ¿Cómo hacer Para que no se desvanezca El momento político Que vive la oposición venezolana Y que de alguna manera No se genere decepción Entre esos electores Que esperaban Que una vez electo Los diputados de la oposición Desaparecieran fenómenos Como las colas El desabastecimiento Y usted mencionaba Hace poco Haciendo referencia Al salario mínimo De los venezolanos Que decía Que no superaba Los 10 dólares Usted a mí En una entrevista Cuando era candidato Me planteaba La propuesta Que tenía De dolarizar La economía venezolana Sigue vigente Esa propuesta De dolarizar Nuestra propuesta Era dolarizar el salario No la economía Bajo cuál esquema Lograr que los ingresos De los trabajadores Tengan una referencia En monto en dólares Para que la inflación No se coma el dinero Del bolsillo De los venezolanos Es lo que algunos Llaman indexación Es lo que otros dicen Hay que equipararla A la canasta básica Es lo que nosotros llamamos Equipararlo A un monto en dólares ¿Sabes por qué? Porque el pueblo venezolano El presidente Hugo Chávez Le enseñó Todos los días A decir Que el salario De los trabajadores Venezolanos Era el más alto De Latinoamérica Y no lo mostraba En bolívares Lo mostraba en dólares Le decía Los venezolanos Están ganando 350, 400, 500 dólares Aquí está Mostraba Comparaba con Chile Con Argentina Con Colombia Con Brasil Le decía Somos los más altos De Latinoamérica Hoy Somos los más bajos De Latinoamérica Y la gente Y la gente En Venezuela Entiende perfectamente Que esta economía Está dolarizada Y que cuando tú Compras hasta un kilo De caraota Te lo están trayendo Afuera Y fueron comprados En divisas Por eso Plantearle a un venezolano Que cobra el 10% Del monto De la canasta básica Es muy importante En términos Plantearle al venezolano El tema del salario Es muy importante En términos De dignificar La vida de los trabajadores Y esta próxima semana Vamos a tener Un encuentro Con trabajadores Donde vamos A reafirmar Nuestra propuesta Y a darle fecha Al planteamiento Que vamos a hacer Ante la Asamblea Nacional Ahora tú hablabas De un tema muy importante Cómo no defraudar A los electores Bueno primero Trabajando arduamente En las ofertas electorales Que hemos hecho Nosotros dijimos Que íbamos a legislar Para la gente Ya aprobamos En primera discusión Una ley De la que yo me siento Profundamente orgulloso Porque nunca olvidaré El 11 de marzo Del año 2011 Cuando acompañé Alfredo Ramos Alcalde de Barquisimeto Y a un grupo Muy grande De adultos Mayores Que fuimos A la Asamblea Nacional A meter La ley Del bono alimenticio Para pensionados Y jubilados En ese momento La metimos Como moción de urgencia Y resulta Que la respuesta Del gobierno Fue La única moción De urgencia Que vamos a tener Hoy Es discutir La defensa Del régimen de Libia Es decir De Gadafi Aquel señor Que gracias a Dios Ya no gobierna Ese país Bueno ya no está vivo Pero que causó Cualquier cantidad De delitos De lesa humanidad Era El objetivo Político Importante Para el gobierno En ese momento Y no resolver Los problemas De los pensionados Y jubilados Cinco años Hemos ya aprobado En primera discusión Esa ley Y estamos ya Por aprobarla En segunda discusión En este mismo año Estamos aprobando Ya en estos primeros Mes y medio De sesiones La ley De producción Nacional Para rescatar Nuestras tierras Para rescatar Nuestras empresas Hemos aprobado La ley De propiedad Para darle La propiedad A los beneficiarios De la misión Vivienda Hemos estado Discutiendo La ley De amnistía Y todo eso Estaba Dentro de nuestro programa Ahora bien Muchas de esas leyes Tienen un obstáculo Muy grande Es que Nicolás Maduro Dice me tienen que derrocar Para que eso salga Entonces Cuando tú te pones a pensar ¿De qué lado estás tú? ¿Del poder O del pueblo? Nosotros estamos Claro Que tenemos que defender Al pueblo Y si él se convierte En el obstáculo Del pueblo Tenemos que buscar Un mecanismo electoral Para que salga del poder Diputado Vamos a hacer Una breve pausa En la próxima parte Quisiera que Hiciéramos un acento especial En esas dos leyes De las que ha mencionado La ley de producción nacional Y la ley de amnistía Y también hablar De la gran responsabilidad Que tiene usted Y sobre todo La designación De una subcomisión Para investigar Las más de 1500 emisoras Clandestinas Que están operando En nuestro país Y hablar acerca De esa ley De telecomunicaciones Vamos a hacer Una breve pausa Y a regreso Continuamos con más De esta entrevista especial Con el diputado Ante la asamblea nacional Tomás Guanipa Entrevista especial Entrevista especial Bueno nosotros Continuamos con más De esta entrevista especial Conversando con el diputado Ante el parlamento Tomás Guanipa Él también es el presidente De la comisión De poder popular Y medios De comunicación Secretario general De primera justicia En la parte anterior Quedaba en el aire Su respuesta Acerca de dos leyes Que han sido Muy controversiales Dos propuestas de ley Que en las cuales El ejecutivo nacional Ha sido muy enfático En rechazar La primera es la ley De amnistía Que se ha convertido Tal vez en un punto De honor Tanto para la oposición Como del oficialismo Desde el oficialismo Es denominada esta ley Como una ley De amnesia social Y que de alguna forma Está protegiendo delitos Como narcotráfico Estafa inmobiliaria Delitos comunes Y que de alguna forma Ellos consideran No deberían ser Absueltos por esta vía Ha tenido también Una repercusión internacional Ya la canciller De la república Se pronunciaba Y decía ante el mundo Que esta ley Era violatoria De los derechos humanos Bueno, fíjate Varias cosas Lo primero es decir Es que no son Estas dos leyes A las que el gobierno Solamente se ha opuesto En el tema De la ley De propiedad Para los beneficiarios De la misión vivienda Cuando hizo su mensaje anual En la asamblea nacional En cadena nacional Dijo que tenían Que derrocarlo Y a mi me preguntó Que cuantas casas Había hecho yo Como si yo fuera constructor Pero la pregunta Me la hacía Porque yo le decía Desde donde estaba sentado Y él me oía Que él si podía tener Una casa propia Que él tiene casa propia Y entonces los venezolanos No tienen derecho A ser propietarios De su propia vivienda Es una cosa insólita Quien le dijo A Nicolás Maduro Y al gobierno nacional Que ellos pueden ser dueños Del destino De los venezolanos Como es posible Que una persona No pueda dejarles A sus hijos Un techo propio Tu sabes la seguridad La tranquilidad El sentido de pertenencia El afán De progreso Que genera El que tu tengas Tu propia casa Y que tu sepas Que nadie te la puede quitar Como ha hecho Este gobierno Con algunos beneficiarios De la misión vivienda Yo creo que eso es un tema Importantísimo Que el gobierno se niega A la ley Del bono de alimentación Para pensionados Que le agregamos Bono de medicina también Porque cuando esa ley La propusimos La gente podía Comer O comprar medicina Con el salario De la pensión Con la pensión Pero no podía hacer Las dos cosas Ahora es peor Ahora con la pensión No puede hacer Ninguna de las dos Y por eso le agregamos El bono de medicina Que dijo Nicolás Maduro De la noche Que lo aprobamos Que él no tenía dinero Para pagar eso Y eso es un descaro Cuando se tiene tanta plata En partidas Para su seguridad Para su Este Para su manutención Para el dinero Que gasta el país En comprar lobbies afuera En regalar petróleo Y que le digas eso A los pensionados y jubilados Es una profunda injusticia Pero vamos entonces Con la ley de producción nacional Que para mí es importantísima Porque cuando nosotros hablábamos De no más colas en Venezuela Tenemos que recordar Que las colas en el país No son producto De la baja de la renta petrolera Eso no es cierto Las colas en el país Tienen más de dos años Y cuando empezaron las colas Ya en Venezuela Todavía el barril de petróleo Está en 100 dólares Es decir Las colas en Venezuela Empezaron No por el precio Del barril de petróleo Sino por la falta De producción nacional Y el gobierno entonces Con esa política De importación De absolutamente todo Fue colapsando Y empezaron a faltar productos Tan importantes Como el papel higiénico Que fue lo primero Que tuvimos noticias Que faltaba en Venezuela Pero como nos van a faltar Productos en el país Cuando el barril de petróleo Llegó a estar en 7 dólares En el año por ahí Creo que 97, 98 7 dólares el barril La gente nunca hizo cola Todos los que nos están viendo Tendrán que recordar Que no tenían que hacer cola Para comprar alimentos Pero por supuesto El arroz lo producíamos aquí La carne El 90% La producíamos aquí El maíz Lo producíamos aquí Las carahotas La producíamos aquí La leche Líquida La leche la producíamos aquí Pero la en polvo También la producíamos aquí Y que ha pasado Que ahora no es así ¿Por qué compramos todo? ¿Por qué el café Que estamos tomando Es tan malo Y se lo compramos a Nicaragua Después de haber sido Nosotros productores Durante 200 años De café en Venezuela? Porque el gobierno Expropió Las torrefactoras de café Y hoy el café Lo tenemos que comprar afuera Porque no lo producimos No producimos carne No producimos leche No producimos leche en polva No producimos carahota Nos traemos el maíz de México Y por supuesto La gente no tiene entonces Cómo alimentarse Diputado El diputado Francisco Torrealba Decía que Esta ley de producción nacional Atentaba contra la ley del trabajo Y que podía representar Un retroceso En cuanto a las empresas Que han sido nacionalizadas Como Cante B ¿Esto es así? Bueno, fíjate tú Que el gobierno diga Que esto es un retroceso En términos del rescate De las empresas Que ellos han hecho Durante estos años El rescate para el país Y yo me pregunto Sidor Ha sido rescatada O destruida Petróleo de Venezuela Ha sido rescatada O destruida Pero vayamos a cosas Más sencillas Más cercanas a la gente Aceite Diana ¿Fue rescatado O fue destruido? Agroisleña Que permitía Que mucha gente Pudiera producir alimentos ¿Fue rescatado O fue destruido? Fue absolutamente destruido ¿Quién se acuerda De Harina Juana? Entonces el tema es No es si el Estado Tiene Es la Propiedad De las empresas Es si esas empresas Están produciendo bienes Para los venezolanos Y la respuesta es Claramente no Entonces el modelo Es fracasado Si el modelo es fracasado Démole Las empresas A quienes quieran Trabajarla A trabajadores A inversionistas A venezolanos Creamos En la capacidad Que tienen los venezolanos De poner a producir Nuestras tierras Y nuestras empresas ¿Por qué las casas Venezolanas Tienen que hacerla? Bielorrusia Uruguay Argentina Brasil China ¿Por qué no la hacen Los propios venezolanos Y las propias empresas venezolanas? ¿Por qué esta suerte De enemistad Del gobierno nacional Que tilda De bandido A todo aquel Que produce bienes Y servicios Para los venezolanos Siendo venezolanos? ¿Por qué si son amigos De empresarios afuera? A Porque allá hay un gran guiso Porque manejan Los dólares del país Y esos dólares Los asignan Como le dan la gana Y hacen un gran negociado Entonces lo cierto Del caso Es que la ley De producción nacional Lo que intenta Es rescatar El orgullo De lo hecho En Venezuela El orgullo De ser venezolano Y de producir En nuestra tierra Los alimentos necesarios Para que nunca más Nadie tenga que hacer Colas para poder alimentarse Diputado Vamos a hacer una breve pausa Y a regreso Quedamos pendiente Con esa responsabilidad Que tiene como presidente De la comisión de medios De la asamblea nacional Y los avances Que se pudieran estar haciendo En la revisión De la ley De responsabilidad social Y en la ley De telecomunicaciones Y usted hacía Una alerta Bien particular Y es que en Venezuela Estarían operando Más de 1500 Emisoras clandestinas También está el tema Pendiente De emisoras Y canales de televisión Que tienen que hacer La renovación De sus concesiones Y usted hacía Un llamado bien importante Y era la discrecionalidad Con la que eran entregadas Estas concesiones Esto lo vamos a hablar Al regreso De esta entrevista especial Que estamos sosteniendo Con el diputado Ante la asamblea nacional Tomás Juanito Entrevista especial Entrevista especial Nosotros continuamos Con más de esta entrevista especial Estamos conversando Con el diputado Ante la asamblea nacional Tomás Juanipa Quien es además Presidente de la comisión Del poder popular Y medios de comunicación Es una gran responsabilidad No solamente Para el gremio periodístico Sino para todos los venezolanos Tratar temas Como el de las concesiones A los medios de comunicación Que usted señalaba Que eran otorgadas A discrecionalidad Es muy interesante Revisar este punto Acerca de cuáles serían Los nuevos criterios Para otorgar estas concesiones Si está previsto Devolver concesiones A propietarios A las cuales Se les fue negada Y también Lo de las emisoras clandestinas Hemos visto Que han sostenido Distintas reuniones Con el gremio periodístico Y la representante De la cámara de radios Efectivamente Mira Hemos tenido un trabajo Muy intenso En los últimos dos meses Desde la comisión Y yo estoy muy agradecido Con la responsabilidad Que nos han dado Porque el derecho A la información Es un derecho fundamental Es un derecho humano Es un derecho Que está en nuestra constitución Y lo que hemos visto De todas las reuniones Que hemos tenido Nos hemos reunido Con el sindicato De los trabajadores De la prensa Con la cámara de periódicos Con gente del bloque de prensa Con la cámara de la televisión Con la cámara de radio Con el colegio nacional De periodistas Con trabajadores Con periodistas independientes Y estamos muy sorprendidos Con lo que está pasando En términos De la libertad de expresión Como ciudadano común Ya uno veía Como se iba generando Una hegemonía comunicacional Por parte del gobierno Pero cuando ves esto De lado adentro Te das cuenta De cosas muy graves Y voy a tratar De pasearme rápido Por el diagnóstico Que hemos visto Cámara de periódicos Y periódicos en Venezuela Periódicos que han tenido Que salir de circulación Periódicos como el carabobeño Que tienen un año Al que no se le vende Papel periódico O como el diario nacional O muchos otros Porque no le da la gana A la corporación Maneiro De vender ese papel Y porque el estado venezolano Decidió monopolizar La importación de papel periódico Y distribuirlo A discrecionalidad Los medios oficiales Tienen todo el papel Que le da la gana Los medios privados Han tenido que reducir paginación Han tenido que reducir tiraje Y quien se ve perjudicado Es el lector Que no puede informarse Adecuadamente Vamos a la radio 1500 emisoras clandestinas Clandestinas quieren decir Que son emisoras Que están al aire Sin haber pedido Ningún tipo de permiso Sin pagar ningún tipo De impuesto Y sin tener ningún control Legislativo Esto tiene que ver Con las emisoras comunitarias No, ese es otro Que no tienen Ningún tipo de control Y que dicen Y hacen lo que les da la gana Y todas Todas Tienen una vinculación política Frente a eso Entonces Tienen al 70% De las emisoras Que han estado Legalmente constituidas Sin la habilitación Es decir Sin la permisología Porque el gobierno nacional No se las ha querido dar Y entonces A ellos Si les toca pagar impuestos A ellos Si les toca pagar multas A ellos Si les toca la presión De este gobierno Que a veces intenta Imponer líneas editoriales Y ellos si están Absolutamente acogotados Sin poder Modernizarse Tecnológicamente Luego tienen las comunitarias Que tienen una naturaleza Muy clara El tema De la naturaleza Que tiene que ser Solamente comunitario Que no pueden comercializar Y que tienen que tener Un ámbito geográfico Muy limitado Hoy hay emisoras comunitarias Que tienen Un amplio espectro Radiofónico Cosa que es Absolutamente Inaceptable Vamos con las televisoras Tienen canales de televisión Cuya concesión Se le dan por 3 años ¿Cómo hacen Para hacer la inversión Tecnológica necesaria Para poder poner a tono Emisoras y canales de televisión Para que podamos tener Un contenido De calidad Hay emisoras Y canales de televisión Que se le han vencido La concesión Y tienen un año Esperando Que se la renueven Y no se la quieren renovar Porque quieren controlar La línea editorial Eso no puede ser Por eso nos hemos puesto Como objetivo Aprobar una reforma De la ley De telecomunicaciones Que regularice Las concesiones Que permita Que todas estas emisoras Clandestinas puedan salir Y hemos creado Una subcomisión especial Para esto Y además Vamos a reformar La ley de responsabilidad social De medios de comunicación Y telecomunicaciones Que por cierto Y medios electrónicos Perdón Que por cierto Es una ley Que tiene Cosas muy importantes Que reformar En términos del contenido Que la gente está viendo Y hay vacíos también Por supuesto Y hay una tercera ley Que para nosotros Es muy importante Que es la ley De medios públicos nacionales Los medios públicos No pueden seguir siendo Del gobierno de turno Los medios públicos Son para todos los venezolanos Los medios públicos No pueden seguir siendo Medios para agredir Ofender y dividir A los venezolanos Son para rescatar Nuestros valores Son para unir A los venezolanos Son para defendernos A todos Y en ese sentido Haremos un gran esfuerzo Para que este año Esta comisión Puede ser una comisión Que ayude a liberar A los venezolanos Y en términos De lo que significa La libertad de expresión Y hacernos A todos los venezolanos Mucho más empoderados En términos de la información Que recibimos En cuanto a La revisión de la ley Para el otorgamiento De concesiones Para que operen Medios de comunicación ¿Cuál sería el espíritu De la modificación De esa ley? Mira, vamos a dos etapas Una reforma parcial Concreta Que es poderle dar Estabilidad A las emisoras de radio Y a los canales de televisión Para que puedan funcionar Para que puedan modernizarse Para que puedan dar Un servicio de televisión De calidad Al ciudadano Que es por cierto Nuestro objetivo Nosotros estamos aquí Para defender A dueños de comunicación Nosotros estamos aquí Para defender El derecho Que tienen los venezolanos A tener una televisión Y una radio De calidad Independiente Al gobierno Y también para defender El ejercicio Del periodismo Y a los trabajadores Que hoy se sienten Amenazados Y luego vamos a tener Una reforma Mucho más integral Que permita que tengamos Una ley de telecomunicaciones Que esté mucho más adecuada A los tiempos Y que permita La modernización De todo lo que es La telecomunicación En Venezuela Que por cierto En un momento Fue el ejemplo En América Latina Y que hoy somos El último país Es decir El país más atrasado Producto de las políticas Intimidatorias Regulatorias Del gobierno nacional Forma parte Del gran cambio Que tenemos que dar En Venezuela Cuando hace referencia A los medios públicos También estaba En el ambiente La idea De cómo se iba A instrumentar El canal De la asamblea nacional ¿Está eso En el tapete? Sí, claro Lo estamos discutiendo Hay 164 trabajadores Que están esperando Poder activar un canal Un canal Cuya señal Por cierto Es una señal Que la concesión La tiene la asamblea nacional Y que entonces Se la han querido Dar una fundación Una cosa Absolutamente insólita Pero además Se robaron los equipos Y nosotros estamos Llevando a la fiscalía La denuncia Del hurto De los equipos De ANTV Y estamos en un plan Ya de diseño De todo lo que sería El canal Que nosotros debemos tener Para informar Adecuadamente A los venezolanos Y poder rescatar Una señal Que es de la asamblea nacional Y que es de todos los venezolanos Y no del gobierno nacional ¿Quién sería el responsable De ese canal? Bueno Eso es una decisión Que debe tomar El presidente De la asamblea nacional Nosotros como comisión Estamos ayudando El presidente Enri Ramos En términos de poder Tener un canal Que sea Eficiente Efectivo Que informe A los venezolanos Sobre lo que ocurre En materia legislativa Y yo creo que en poco tiempo Vamos a tener respuesta Para ello Ya para finalizar Se había planteado En algún momento Regular las cadenas oficiales ¿Esto es así? Sí, absolutamente Hay una ley Que propuso El presidente De la subcomisión De medios Viallo Pilleri Que tiene que ver Con el control De las cadenas Y que va a estar Dentro de esta ley De medios públicos nacionales Porque es absolutamente Insensato Que un presidente De la república Utilice 3, 4, 5 horas Para poder Comunicarse con un país Cuando lo que necesitamos Es un presidente Que esté trabajando En resolver los problemas De los venezolanos Bueno, le damos las gracias A Tomás Guanipa Por haber estado con nosotros Hoy en esta entrevista especial Un gran placer Y yo quiero decir Ya para finalizar Que tengo mucha esperanza En lo que juntos Podemos lograr Todos los venezolanos Y yo estoy seguro Que estamos muy cerca Del cambio Si se recogieron Las firmas Cuando Hugo Chávez Que era popular Imagínense ustedes Cuánto vamos a recoger Con un presidente Que le ha generado Tanto daño A los venezolanos Bueno, muchísimas gracias Tomás Guanipa Diputado ante De la Asamblea Nacional Presidente de la Comisión De Poder Popular Y Medios de Comunicación Secretario General De Primero Justicia Gracias por estar Con nosotros En esta entrevista especial Y gracias a ustedes Como siempre Por habernos acompañado Será hasta la próxima Entrevista especial Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil